José Luis tiene un largo recorrido como intervencionista familiar. Fue una de las primeras personas en introducir esta figura en España para ayudar a las familias que tienen una persona en el núcleo familiar o pareja o amigos con un problema de adicción. Muchas veces es muy complejo comunicarnos e invitar a la persona a que se ponga en tratamiento y yo cuando descubrí esta figura me pareció espectacular y José Luis por supuesto es pionero y sale en cualquier tipo de búsqueda así que le invité, te agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo esta información tan necesaria y te quería proponer si nos puedes contar un poquito mejor sobre ti. Pues hombre a título personal también me gusta presentarme porque para que me conozca la gente pues tengo 51 años, tengo una niña de 6, estoy casado y bueno pues siempre cuento porque he tenido tan tarde una niña, 51 años y también casi tan tarde porque me pasé más de 21 años o 22 años en una adicción activa. Entonces a partir de ahí pues pasé por muchísimos centros de tratamiento, muchísimos abordajes, destrocé mi familia, lo tengo que decir así porque es realidad, porque esto hoy lo entiendo como una enfermedad familiar, uno la padece pero la sufre toda la familia. Y bueno pues aunque pude tener una formación académica porque la fui a formarme a Estados Unidos y que no tiene nada que ver con lo que hago hoy, pero bueno sí que es verdad que estoy muy orgulloso, siempre lo digo, de poder decir que tengo dos licenciaturas, un máster en algo que no tiene nada que ver que es de marketing y business administration. Bueno, empecé a trabajar, cuando digo esto lo entrego mí yo porque en activo trabajaba poco, me echaban en casi todos sitios. Y bueno pues empecé a ir de centro en centro y realmente bueno pues nadie daba con la tecla. En este modo, cuando llego a este punto, siempre que cuento mi historia, yo siempre digo que había mucha gente que quería hacer dinero con la desesperación de mi familia, que eso sigue habiéndolo por desgracia y quiero ser contundente con esta situación. Y luego había otras personas que en mi modo de verlo ahora como profesional, pues igual no están formadas como debían estar formados, con toda su buena voluntad. Pero bueno, para ir a la pregunta que muchas veces me enrollo... No, no, me encanta esa introducción también personal porque es verdad que a veces obviamos cosas y es muy importante también para compartir con la otra persona y a quién estás escuchando, ¿no? No, no solamente como profesional sino como persona, su historia. A mí siempre que me preguntan me gusta un poco también contar de mi persona porque siempre, no sé, tengo la sensación de que puedo conectar más con las personas que me entrevistan o que me escuchan o me ven. Estoy de acuerdo. Y bueno pues a partir de ahí voy a un sitio donde realmente sí que lo considero que un sitio profesional, me hacen ver la vida de una forma diferente. Pues en esa época tenía 38, 39 años y sí que les doy, siempre digo que esto hoy me vale mucho para ofrecérselo a los usuarios con los que trabajo, que es que les di un año de mi vida para que hicieran conmigo lo que quisieran y luego decidir yo si quería estar en recuperación o no. Porque yo siempre me apuntaba, ¿no? Con el dedo diciéndome que si yo no sabía lo que era estar en recuperación porque empecé a consumir con una edad muy jovencita, con 12 o 13 años y tenía 38 y nunca había tenido un periodo de recuperación pleno para saber si me ha gustado o no. Claro, ya estabas más en activo que sin consumir. Sí, exacto. Y entonces eso me tocaba. Y entonces como estaba, y fíjate lo malito que estaba que decía, pues os voy a dar un año de mi vida para que luego ya no me podáis decir eso cuando consuma. Tengo confusión a mi cabeza. Y entonces cogí, me pasé un año, fue el peor año de mi vida, fíjate que paradoja. Cuando más esfuerzo tuve que hacer, nunca digo que fue el más difícil, porque fue el más fácil también, esto es. ¿Por qué? Porque no tenía que seguir mi cabeza, ni negociar con mi cabeza nada si voy a consumir o no, simplemente seguir lo que me decían. Pero el año que más esfuerzo hice en mi vida. Y no creo que tenga un año en mi vida a partir de ese momento que lo pueda hacer con... O sea, que tengo que hacer tanto esfuerzo. Y bueno, pues para hacerlo corto un poco el proceso, empecé a sentir que la recuperación igual tenía una forma de vida que me podía llegar a gustar. ¿Después del año o durante ese año? No, después del año. Durante el año estaba... Durante el año estabas a... Estaba muy fastidiado porque tenía que hacer unos esfuerzos. No tenía vida, no tenía... Vivía en ese momento con mi madre. Mis amigos, los que pensaba que eran mis amigos, ¿no? Que son conocidos de la fiesta, pues no podía ir con ellos. Con... No tenía... Los amigos de toda la vida tenían otro tipo, de otra forma de vida. No tenía dinero. O sea, yo... Es empezar de cero, pero con 39 años o 38 que... ¿Y durante ese año estuviste también en ingreso o era...? Estuve... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, primero ingreso y luego ya imagino que... Estuvo cinco o seis meses de ingreso y luego un año... O sea, fue un año después de salir de ingreso. Claro, vale. Un año, pues haciendo todo lo que me decían. Y a partir de ahí me di cuenta que quería cambiar mi profesión y que realmente después de haber estado 20 años en tratamientos, en centros, en un montón de abordajes, pues que tenía un poco la necesidad de... o la carencia o no sé cómo llamarlo, de querer ayudar a los demás, a los que han pasado por esto. Pero fíjate, sobre todo a las familias, porque creo que hay un vacío muy grande para las familias. Y entonces, bueno, pues ahí empieza lo que es la pregunta que me has hecho. Fíjate que ahora lo he voto. Fíjate que para que hayas que... Encantada de verdad que tú hayas hecho este recorrido. Me voy por las rapas, pero... Para nada, no son rapas. Para nada, no son rapas. Para la pregunta. Y bueno, pues me invitaron y además me gusta nombrar a la gente que ha hecho como agradecimiento pero me acuerdo que me invitó Tato, que es un profesional del mundo de las adicciones a través de RECAL, que en ese momento era el director de RECAL, que es un centro que hay aquí, y me invitaron a Londres a una conferencia. Entonces, bueno, pues fui allí, que es una de las conferencias más importantes a nivel mundial, y bueno, yo trabajaba como representante de un centro de Portugal aquí. Pero claro, yo no quería hacer lo que hacía siempre, marketing, ventas, información. Yo quería realmente meterme de lleno en la profesión de ayudar. Y aquí matizo, y quiero ser muy contundente con lo que te voy a decir, porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos ponemos a trabajar. Sobre todo los que hemos pasado por una enfermedad como es la adicción. Que es que mi experiencia no me avala para ayudar. Y es que esto es algo que yo me he dado cuenta de durante 20 años, que he encontrado a personas que no tienen ni idea, que por haber pasado por una enfermedad de esta, si creen que ya tienen, o sea, que están facultados. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando doy cursos de la persona que pasa por un cáncer. La persona que pasa por un cáncer no es oncólogo. No. ¿A que no? Pues entonces, pues el que pasa por una enfermedad de adicción tampoco es terapeuta. Es algo que suma, porque vivir desde la experiencia una enfermedad así o una situación así, claro que va a ayudar a la otra persona a sentir mucha más empatía a la hora de poder acompañarle profesionalmente, pero entiendo lo que dices. Tú has dicho algo que es donde pecamos casi todos, que a mí es donde más me daban en la cabeza. Ahora te contaré un poco mi formación. Pero realmente una cosa es empatizar y lo que nos pasa a la gente que pasamos por un proceso de estos, cuando nos formamos, es que tendemos a simpatizar. Y entonces cuando tú simpatizas con un usuario, un paciente o lo que quieras llamar, ya se rompe la conexión. Entonces tienes que tener como un equilibrio muy fuerte entre lo que has vivido, lo que transmites. Por eso yo siempre digo que los que, bueno, yo creo que todo el mundo tiene que tener una supervisión. Claro. Y eso es lo que te hace un poco gestionar mejor a nivel emocional cuando ayudas a la gente. Claro. Y sobre todo además también, claro, efectivamente hay que formarse y una de las maneras, o sea, una de las herramientas que aprendes a la hora de acompañar es eso, ¿no? O sea, no intervenir en el proceso del otro porque al final nosotros no somos responsables de la recuperación del otro y el que porque hayamos pasado por ahí no habla de eso. Y yo creo que cuando digo empatizar es porque tú de alguna manera sabes el sufrimiento del otro y no es tanto de, ah, claro, joder, o sea, por ahí no porque eso no sería una relación profesional y no se abriría un vínculo terapéutico, o sea, abriría un vínculo de apoyo, de ayuda como los hay, ¿no? O sea, como existe en los 12 pasos con personas que pueden aparecer en tu vida, mentores, madrinas, padrinos, o sea, eso existe y es súper importante en la recuperación. Pero efectivamente a la hora de iniciar un proceso terapéutico hay otras pautas que tienen que estar presentes y tiene que haber mucha profesionalidad, escucha y presencia por parte de la persona, aunque haya estado en una situación de consumo en la que no llega a ese tipo de empatizar de es verdad, es verdad, claro, eso, claro, ahí no, ahí ya se cambian un poco los roles, pero sí te agradezco mucho que hayas compartido eso porque es verdad que hay mucha confusión. No, mucha confusión y mucho, con perdón, sin vergüenza, porque eso sí que llama intrusismo, entonces el hecho de haber pasado por una enfermedad no te faculta y eso que quede bien claro, porque además, bueno, pues los que nos formamos o los psicólogos o los psiquiatras y todo eso, realmente, oye, creo que estamos aquí precisamente para poder ayudar desde la profesionalidad y digo esto también por un tema experimental, porque es que yo me he pasado 20 años encontrándome con profesionales que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Incluso teniendo centros de desintoxicación, o sea que supuestamente estaban facultados para ejercer. Estaban legalmente, o sea, estaban legalizados, facultados no. Pero normalmente a lo mejor una persona que se pone, cuando creas un centro, etc. Pero es que tú, cualquiera puede crear un centro. ¿De adicciones sin necesidad de...? No, lo único que tienes que tener es un psicólogo que tenga de su número de colegiado y a partir de ahí puedes abrir un centro. Entonces, que es lo que hacen muchas personas. Pasan por una enfermedad de estas, cogen a un centro, cogen a un psicólogo recién salido y dicen tú ponte aquí, vamos a montar un centro y a andar. Entonces, sí, no, a mí me gusta mucho enfatizar el tema de la ética profesional porque nuestro país brilla por su ausencia. Entonces, es muy importante y cuando doy charlas y paso un poco mi experiencia quiero sobre todo potenciar o ser más contundente en este punto. Volviendo a donde estábamos, pues bueno, voy a esa conferencia y encuentro al que fue mi primer mentor, que se llama Brad Lamb. Y, bueno, yo le veo ahí que tiene un libro y una stand que pone interventionist. Y entonces digo, ¿y esto qué es? Porque ya había oído de todo, pero esto no lo había oído en mi vida. Entonces le pregunto, ¿y esto qué es? Y me dice, bueno, pues esta es la figura que ayuda a las familias, que tiene un ser querido a romper esa negación que tiene para que convertir el no a tratamiento en un sí. Y entonces, claro, yo me quedo flipado. Sí, este momento que es esa magia de la vida que dices, ahora sí, ¿no? Digo, pero... O sea, esto ahora ya me conecta. Claro, pero yo lo que decía era, ostras, esto es lo que yo hago en España, pero no tengo éxito. Claro, porque yo muchas veces iba a la casa de las personas a convencer y tal y como le digo yo muchas veces a las familias ahora, si voy yo solo a verle es más probable que me convenza él para ir a consumir que yo a un centro. Claro, entonces, nada, yo le digo, pero esto es súper difícil y tal. Y me dice, estos son modelos que están más que probados en Estados Unidos, que llevan 40 años y que 9 de cada 10 dicen que sí. Y digo, ¿cómo no? Y entonces, claro, digo, me encanta esto. Me puse a recabar información y me dijo, este verano era en mayo y me dijo, en julio tenemos una formación en Nueva York. Y dicho y hecho, como soy un tío chao para adelante, como se suele decir, me fui con una mano adelante y otra detrás y me fui a Nueva York, me formé como intervencionista y tuve la suerte también, bueno, cuando dicen suerte a veces digo también hay que ir allí, hay que tirar para adelante, hay que arriesgar, hay que estar, como digo, hay que estar ahí. No pareces solo. No, muchas veces la suerte es el esfuerzo, es el riesgo, es el tesón, es muchas cosas. Y bueno, llámalo como quieres, pero me dijeron que si me quería quedar a trabajar con ellos. Y yo le dije, pues imagínate trabajar en la quinta avenida con líderes del sector, en Nueva York, con todo lo más granado y los gurús, como digo yo, le dije que sí. Me quedé allí, estuve una gran temporada pues aprendiendo de los mejores, allí me hice terapeuta familiar, terapeuta en adicciones, intervencionista, un montón de titulaciones, que luego ya pues vine a España y monté lo que es mi empresa desde hace unos años, que se llama Intervenciones en Adicciones y tenemos múltiples servicios donde digamos el servicio estrella con varios modelos de intervención familiar es ayudar a las familias. Qué interesante, qué interesante José Luis. Y cómo es, para entender un poco mejor, cómo sería un proceso así completo para darnos así una visión general de cuándo se pone una persona en contacto con vosotros, qué objetivos hay realmente en esta intervención, qué tipos de personas suelen adquirir a estas reuniones, así como un poco un... Sí, hombre, grosso modo porque sería una... Claro, me imagino. Porque ten en cuenta que al ser un servicio muy pionero y muy innovador me podría estar horas explicándolo para que lo pudiera entender la gente. Pero para que te hagas una ligera idea o una gran idea, normalmente me llaman cuando una persona está en negación, sufre esta enfermedad y la familia está desbordada. Tiene que haber grado de desbordamiento porque al final la familia también a veces peca de decir no sabemos si esto es tan importante, ¿no? Claro, pero yo, llegados a este punto, prefiero que me llamen cuando piensen si no es tan importante o no porque cuanto antes se pille, pues antes se va a resolver. Entonces no tiene que estar en un grado severo de la enfermedad, pero lo que me llaman es cuando está en un grado severo. Pero si se hicieran intervenciones más prematuras y en una fase no tan severa, pues se ahorrarían muchísimo. En cualquier caso lo que hacen es llamarme y yo lo que les digo es que esto es un modelo reglado donde tienen que reunir a un grupo de personas que quieran a la familia, a la familia de origen y que nos vamos a meter en un proceso de cambio. Y entonces en ese proceso de cambio hay varios modelos, para no liarte, donde lo que se va a hacer es, a través de estos modelos, romper esa negación que tiene el ser querido, la persona que tiene la enfermedad y donde me va a decir que sí. O nos va a decir que sí, porque a mí no me lo dice, se lo dice la familia. Y claro, yo cuando vine de Estados Unidos yo dije, bueno, los anglosajones es otro mundo, ya no culturalmente, sino el grado de conciencia que tienen de esta enfermedad y aquí España es diferente. Y entonces yo tenía mucha inseguridad en poner esto en práctica y que pudiera funcionar. Con lo cual, cuál fue mi sorpresa, que no es que funcionaba, sino que funcionaba mejor que en Estados Unidos. Sí. Sí, pero esto tiene un... O sea, esto es muy simple a la hora de pensarlo, porque esto es un modelo que está basado, está preparado para la familia. Y lo que nos enseña en España o en los países latinos, que también trabajo en Latinoamérica y en Hispanoamérica, es que la familia es lo más importante. Y entonces en el mundo anglosajón es muy diferente de la familia. No quiero decir que no sea importante, pero... Claro, tiene sentido, ¿eh? No, no, es que es una pasada. Entonces, claro, cuando yo vengo a España y pongo estos modelos en práctica, yo es que los doblo, los resultados que tiene Estados Unidos. Sí que es cierto que tengo que trabajar el doble, porque los lazos más dependientes de los padres, madres, hijos, son mucho más fuertes y me cuesta mucho más trabajo el poder trabajarlos en el sentido para que, bueno, para que tengan una alineación con lo que estamos haciendo. Pero el resultado es incluso mejor. ¿Y cuánto suele durar este proceso? Es que eso sería muy arriesgado por mi parte o incluso arrogante, te voy a contestar. Sí, sí, sí. Decirte una semana, tres meses, cuatro meses, porque cada persona... Puede variar mucho, ¿no? Claro, que cada persona es un mundo. Vale, no era por saber si hay como un rango más o menos de tu acción, porque al final entiendo que el objetivo luego es que se ponga en tratamiento. Sí, sí, el objetivo es, si perdona que te interrumpa, el objetivo es que se ponga en tratamiento, esa es la intervención. Yo como profesional no solo quiero que se ponga en tratamiento, lo que quiero es que se recupere, porque el sí, aunque no lo creas, es fácil que me lo diga con un modelo de estos. Lo que yo quiero es que lo mantenga y que se recupere. Pero dicho esto, para contestarte, que siempre, sabes, es muy fácil al evadirse de algunas preguntas, pero tengo estadísticas, que no es garantía de... Entonces, las estadísticas es que siete u ocho de cada diez, en la primera reunión, me dicen que sí. La primera. Las familias que vienen a mi consulta o que vienen me dicen, mi hijo, mi mujer o mi marido, tal, para decir que no. Todas me dicen eso, ¿eh? Yo digo, no lo sé. Yo sé que siete u ocho me dicen que sí. Y si dice que no, yo sigo trabajando. Entonces, ¿cuánto dura él y tal? Depende de la persona. Pero mis, digamos, mis medias están entre uno y tres meses están en tratamiento. Vale. Esa es más o menos la media. Guau. Imagínate las familias, no es la que llevan diez años, intentando conseguir que su ser querido vaya a tratamiento. Claro, imagino que para la familia el hecho de dar ese paso, la persona, la madre, el padre, la pareja, es un momento difícil, ¿no? Porque al final también como que es evidenciar y también como la especie de pensar que no vaya bien, el estigma, ¿no? Que tienen. Y hablábamos antes de que sería muchísimo mejor que pudieran acudir antes, pero por dar un poco a lo mejor de información a personas que a lo mejor nos estén oyendo y diría, joder, pues, ¿qué tiene que haber en la otra persona? ¿Qué síntomas pueden empezar a haber para poder decir, vamos a meter un tercero para que nos pueda ayudar con este grado de consciencia al final, ¿no? ¿Cómo poner luz a esto? Es que yo cuando me hacen esta pregunta, me la hacen muy a menudo y además me alegra que me la hagáis, es que, mira, cualquier madre o cualquier padre o cualquier persona que tú tengas, o cualquier marido o cualquier mujer saben perfectamente cuando hay un punto diferenciador que su hijo o su ser querido empieza a hacer diferente. Cambios de humor, no viene a casa, mucho trabajo, tu hijo va con otras amistades, tal. Entonces, que no esperen. O sea, que no esperen que venga el Espíritu Santo a... Y cuando digo esto soy creyente, ¿eh? No lo digo con peyorativo. Pero que no esperen que vaya a haber un milagro. Dios, cuando llegue ese momento, que se planteen visitar a un profesional y que ese profesional les diga lo que puede pasar y que la persona que está en ese punto, que vaya a visitar y si no va, pues que empiecen a pensar que hay un problema. Yo supongo, escuchándote, José Luis, que la parte de negación, la adicción, también tiene que estar incluso en la familia, porque hay un impacto también de no querer reconocer esto y sobre todo cuando tú pides ayuda, es que ya lo estás reconociendo y ya estás diciendo, existe este problema. Entonces, a lo mejor esos síntomas que estamos hablando son claros, pero hay un retraso de esta intervención por eso, porque ni siquiera la propia familia quiere ser responsable. O sea, poner el ar en todo. Por el estigma que hay, por todo, y luego porque además las personas que estamos, bueno, ya no, pero que están en activo, son auténticos encantadores de serpientes y manipuladores del libro. Y entonces están todo el día regalándole el oído a las personas que están al lado, no te preocupes que esto lo controlo, ya ha ido a un profesional, y van ganando tiempo. Y entonces las personas que están en el otro lado, que les cuesta mucho reconocer esto y que no lo quieren ver, se generan esas falsas expectativas y esas falsas esperanzas creyendo que se va a solucionar. Y pueden pasar años. Claro. Y hablando de esto también, entiendo que se genera en muchas ocasiones la figura del codependiente y coadicto, que es la persona en la familia que también al final acaba pues perdiendo un poco su... acabo enfermando de alguna manera también, porque se hace como dependiente de la enfermedad de la otra persona, son adaptaciones diferentes, ¿no? La enfermedad de la adicción es una adaptación, pero lo otro puede ser psicoadaptación, porque por justo esto que dices, ¿no? Porque al final te acabas acostumbrando a esa pequeña mentira, lo que al principio era como grave, luego ya es como, bueno, es normal. Normalizas. En muchas ocasiones pueden llegar hasta a encubrir y ser fomentadores de ese consumo. ¿Cómo hacéis cuando os encontráis? Supongo que a lo mejor si hay alguien así, no llega a llamaros. Sí, porque llama a la otra persona o algo así, sí, o llama. O a lo mejor hay alguna persona que llama sin saber lo que está haciendo, ¿sabes? Sí, pero quiero antes de contestarte decirte algo que me... Lo tengo que decir, pero espero que no te sientes mal. No, a ver. ¿Vale? Estás ahí. No, 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 no. Mira, yo... Lo corto, ¿eh? No, 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 por eso, así hay, si te sientes mal, córtamelo y tal. No, pero es algo que tenemos que empezar a cambiar, o por lo menos yo lo que quiero es que... Yo no quiero. Yo creo que se debe empezar a cambiar y es el lenguaje. Ok. Y te voy a decir, y ahora es como tú lo entiendes, que eres bastante lista. Cuando tú dices la palabra coadicto a una madre o codependiente, lo que estás es poniendo en una etiqueta. Y una etiqueta de culpa muy fuerte. Es lo mismo que a mí, por ejemplo, y esto lo he aprendido yo hace poco, y como, bueno, vengo... Me vienen formando de Estados Unidos y tal, y lo voy notando que todo lo que me están contando, pues tiene cierta verdad. O sea, cuando tú a una persona le dices que es un adicto, también tiene una etiqueta. Yo estoy completamente de acuerdo con esto y me encantaría que la profundizáramos en las etiquetas. Sí, claro, por eso te digo, entonces, la palabra coadicto, yo nunca... Tengo que decir que yo pecaba mucho porque toda mi formación, todos los libros, todo pone codependiente, coadicto, adicto y tal. Pero sí que es cierto que tenemos que empezar a tender a cambiar el idioma, el lenguaje. Porque cuando tú a una persona le dices, yo que trabajo en familia, le dices, eres coadicta o codependiente, lo primero que sientes a esa persona es culpa. Claro, yo entiendo también que es verdad que no hace falta decirselo a la persona. Eso es algo que tú sabes por los síntomas y por cómo reaccionan, que hay ya un grado también a lo mejor de pertenecer a esa parte del síntoma que a veces se te puede complejizar el abordaje. O sea, no es tanto decir, pues mira, ahora me he dado cuenta que tú también tienes un tema y además te llamas coadicto. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente no lo utiliza. O sea, lo utiliza. Es que tú eres muy codependiente de tu hijo. Ya, eso sí que es verdad. Coadicto a lo mejor no estoy utilizando, pero codependiente se utiliza demasiado. Pero es que además los gurús de Estados Unidos que tenemos libros de esos utilizan esa palabra. Lo que pasa es que las tendencias, las últimas tendencias de los últimos abordajes terapéuticos es hay que cambiar el vocabulario porque nos hemos dado cuenta todos que esas palabras estigmatizan todavía mucho más. Entonces, a una persona que yo a mí, igual me lo oyes, pero intento no decirlo, por ejemplo, no me vas a oír decir en esta conversación, espero porque me se me puede escapar, la palabra adicto. Siempre me oirás decir, sufro una enfermedad, un problema de adicción y codependiente, que es algo que me costa mucho cuando hablo con las familias, es normalmente una persona codependiente es una persona sobreprotectora. Cuando hablo con una madre no dices, es que eres muy codependiente, no le digo que proteges demasiado igual a tu hijo, ¿no crees? Tú le dices eso y cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Si tú le dices, eres codependiente, eres coadicta y tal, entonces la madre es como, ¡qué culpa! Y ahora la pregunta era que... No, no, pero me parece muy interesante y ahora voy a continuar. Ah, no, pues continúo antes de la pregunta porque... Es que al final yo lo que voy descubriendo cada vez más con este podcast, con mis estudios, con todo, es la importancia de la terminología. ¡Buah, impresionante! Y es verdad que en muchas entrevistas siempre pregunto, ¿cómo te relacionas con la palabra adicción, no? Porque al final, pues bueno, además es que es una palabra que está romantizada en muchas ocasiones, sobreestigmatizada en otras y está claro que hay una manera que tenemos que comunicarnos. Sí, sí, claro. Para hablar de las cosas se necesita cierta terminología, por mucho que a veces sea mejor puesta o menos puesta, pero las etiquetas sí que son importantes. Pero depende con quién, por supuesto los abordajes, ¿no? Porque tú llevas un montón de tiempo en esto y te habrás encontrado diferentes abordajes, muchos, en mi opinión, muy arcaicos, que están como obsoletos, no están tratando de cambiar las cosas, con lo cual hay un tratamiento de la enfermedad muy rígido, y con mucha etiqueta, y con mucho, incluso yo creo que también no hacen mucho favor a desestigmatizar la enfermedad. Claro, todo lo contrario. Es como que, claro, exacto, entonces es complejo esto, ¿no? Porque tienes que estar viendo con quién hablas, con quién no hablas, porque a mí me pasa ya con las personas que entrevisto, tienen como diferentes miradas, y me encanta, yo me siento muy alineado con lo que compartes, porque creo que como profesionales, como acompañantes, como ciudadanos, tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo tratamos y cómo etiquetamos, efectivamente, y la losa que te cae. Pero si es que, y perdona que te interrumpa esto, cuando llegamos a este punto, y cuando hablo con los demás y tal, le digo, pero tú a una persona que tiene cáncer, ¿le dices cancerígeno? O a una persona que tiene artritis, ¿le dices artrítico? Es que pensar un poco en lo que sea, eres un adicto, o sea, lo que le estás diciendo, de otra forma es un cancerígeno, un artrítico, un... Entonces, hay que pensar mucho en la semántica. En la semántica, efectivamente. En la semántica. En la palabra es la semántica. Pero luego, incluso con el tema enfermedad, también hay otro tema, porque hay muchas personas que tampoco lo quieren tratar como una enfermedad. Que es verdad que para que llegue al grado de enfermedad, como la palabra adicción, la tratamos como si fuera adicción al chocolate, o a estar jodido y tener ya un grado de adicción muy severo, pues a veces es muy confuso, porque tú hablas de enfermedad y dices, pero ¿cuál enfermedad? ¿Cómo voy a tener esto? No es una enfermedad que al final también es una fragilidad, es una mala gestión de emociones, es un no saber, una inmadurez, es un control de impulsos. Entonces, claro, utilizamos ahora la enfermedad, pero ya también si nos ponemos un poco en esto... Pero yo, por ejemplo, cuando estoy con una persona que no entiende, que tiene negación, y cuando oye la palabra enfermedad y le veo que le sale como granos, para que me entiendas, le digo, bueno, vamos a obviar esa palabra. ¿Crees que tienes un problema? Si, un problema sí, pero enfermo no. Te lo compro. Te lo compro. Entonces, ¿necesitas un tratamiento? Sí. Pero no soy un enfermo. Vale, vale, pues vamos. Vamos a tratar este problema. Hay que comprarlo. Semánticamente creo que nos hace un flaco favor muchas de las palabras que hay en el mercado hoy día. En general de salud mental. Sí, sí, en salud mental. Sí, porque, bueno, visto cada cosa, nos vamos a meter ahora en psiquiatría o en otras cosas. Pero claro, el tema de la semántica es algo que, como te decía, los nuevos abordajes terapéuticos intentan evitar palabras que son muy... que etiquetan y que estigmatizan mucho a la gente y que yo personalmente cuando lo pongo en práctica me funciona mucho mejor. Joder, pues qué interesante que hayamos... Pero se me había olvidado la pregunta que me has hecho porque he empezado aquí a hablarte, a corregirte, que vengo yo aquí a corregirte. Si me ha encantado que lo saques porque yo soy la primera que en muchas ocasiones, ya te digo, que pregunto a las personas cómo se relacionan con esa palabra porque hay veces que, pues eso, hay urticaria cuando hablamos de enfermedad o hay urticaria cuando hablamos de etiqueta o todo lo contrario. No podemos relacionarnos con esta terminología si no hablamos así, ¿no? Que existe de todo. Entonces, al final, pues fíjate, sin haberte preguntado, tú ya me lo has contestado y de verdad comparto mucho la manera que tienes de... Claro, porque a veces me cuesta, ¿no? Decir, yo simplemente intento ofrecer algo que a mí me funciona y que me han enseñado y que creo que además con mi argumento, que luego hay gente que no me lo compra o que sí y ya está. Por ejemplo, yo pertenezco a Narcóticos Anónimos y cuando tú vas a una reunión de Narcóticos Anónimos, tú tienes que decir, yo soy José Luis y soy un adicto. Muy bien también que saques este ejemplo. Vale, bueno, yo lo que digo es, yo soy José Luis y estoy en recuperación. Porque ya estás como invitando también con tu manera de intervenir al otro también a reflexionar, que le gusta bien, que no también, pero tú ya no te estás identificando porque en las reuniones puede que digamos, bueno, como estoy aquí, pues me identifico, pero entonces ya hay una parte de incoherencia. Sí, lo que pasa es que normalmente yo entiendo cuando en este programa se quiere decir, yo soy José Luis y un adicto, que es en el momento en que tú dices esa palabra y te la dices a ti, tienes que hacerte un poco como grado de conciencia de que realmente estás con ese problema, esa enfermedad y al principio te puede valer. Pero vuelvo a decir, en un núcleo cerrado como Narcóticos Anónimos, bueno, yo no doy ningún pase, pero vamos, que lo puedo llegar a entender. Yo prefiero decir estoy en recuperación, porque volverme a... ¿Y adicto en recuperación? Que yo la palabra adicto no la... Yo, yo, pero hablo de mí, o sea que cada uno lo queda. Yo la palabra adicto la puedo hablar con alguien en petit comité o tal. Yo desde hace un tiempo prefiero decir he sufrido una enfermedad que se llama adicción y he estado en activo o estoy en recuperación. Pues bravo, bravo. Como contabas antes, muchas veces hablas en tus comunicaciones, en tus redes sociales, que luego todo lo dejaremos en las notas del podcast para que puedan contactarte, de cómo convertir un no en un sí. Al final, la adicción, sabemos que hay mucho componente de negación. ¿Cuáles son, crees, que las teclas que tocas, como cuando decías antes que tú has estado un montón de tiempo en recuperación y nadie daba con la tecla? ¿Qué teclas son las que crees que aparecen en esta intervención para que esa conversión exista? La alineación de la familia. Y te explico, pero en tres palabras, que la familia se alinee. Cuando una persona no está en negación y le cuesta entrar en recuperación, es porque el sistema que está alrededor de esta persona, lo que está haciendo es facilitar o está interrumpiendo que esa persona, y esta es mi palabra mágica, tenga las consecuencias naturales de la forma de vida que está llevando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, en tu vida, no tienes consecuencias naturales de tu forma de vida, nunca vas a tener la conciencia de que tienes un problema. Porque si yo vivo en mi casa, estoy consumiendo, y me pagan la luz, el coche, me pagan las multas, me dan una paga para las drogas, para las drogas no, pero me dan una paga, me dan una paga, entonces al final, no tengo consecuencias naturales de la forma de vida que llevo. ¿Qué es lo que pasa a cualquier persona que se mete en una enfermedad de estas? Bueno, pues al final se queda sin dinero, lo vende todo, se queda en la calle, se queda sin recursos. Entonces, si tú alineas a toda la familia para hacerle consciente, sin tener esas consecuencias, o sea, simplemente digo, de que dejen de alguna forma ser los partícipes de que todo eso no llega a las consecuencias naturales, pues entonces esto puede seguir meses, años y todo lo que sea. Con lo cual, realmente, el abordaje en todo este tipo de modelos es voy a trabajar bien con la familia, es un abordaje muy sistémico para hacerles entender cómo trabajar con una persona que tiene esta enfermedad y cómo poner los límites cuando hay que ponerlos y cómo dar amor cuando hay que darlo, porque están basados en no juzgar, no culpar, no avergonzar y sobre todo mucha compasión y mucho amor, que es lo que necesita una persona. Claro, sí, total, porque al final es eso que en muchas ocasiones de forma inconsciente lo hacemos muy mal, porque, bueno, no sé si ya etiquetar mal bien, pero al final hay una tendencia a querer poner como los ultimatums, cómo sigas haciendo esto y tratar esto como si fuera una parte de fuerza de voluntad, siempre lo digo. y claro, los familiares no tienen por qué saber, o sea, no tienen por qué saber, entonces creo que es totalmente necesario poner un poquito de conciencia del cómo intervenir y participar, de cómo hacerlo. Mira, lo acabas de decir muy bien tú, es las familiares, yo nunca les diría que lo has hecho mal, porque realmente, pobrecillos, no saben cómo hacerlo, esa es la gran parte, ellos lo hacen como pueden. Con amor, seguro. Y con amor, seguro. Y mucho miedo y con mucho amor y haciéndolo desde lo que ellos entienden que es lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que yo les ofrezco algo completamente diferente que funciona. Entonces, a partir de ahí, lo único que tienen que hacer es seguir esas guías para romper esa negación. Pero sí que es cierto que, bueno, que la familia, pues, sufre muchísimo y al final, bueno, pues, terminan enfermando ellos también. Claro. Sí, sí, además también se dice, ¿no?, que en ocasiones se sufre más la familia porque la persona enferma no se quiere tanto, o sea, se quieren más ellos. Y sobre todo porque la persona que está colocada todo el día y ni siente ni padece. Total, total. Imagino, José Luis, que en los inicios, cuando empezase, habría como más ya más sustancias, pero ahora también se habrán colado las nuevas adicciones, bueno, ahora, o a lo mejor también antes, comportamentales, y quería preguntarte si realmente ha habido un cambio, un ascenso, si se aborda de manera igual, o hay algún tipo... Sí, a ver, normalmente cuando me solicitan este tipo de modelos o de intervenciones, suele ser en el 80% de los casos el tema de químicas, dependencias químicas, ¿no? Pero yo he hecho intervenciones, teniendo en cuenta que esto, al final, es un modelo que es para cualquier enfermedad, ¿eh? Claro, no solo para las acciones. pero es por saber un poco los datos de... Mis estadísticas, mis estadísticas, es que... Pero eso no quiere decir que haya más de una o de otra, sino la gente que me llama suele ser más de temas de dependencias químicas. Sí que es cierto que tengo muchos jóvenes, pero es que los jóvenes tienen problemas con las sustancias, tienen problemas con el juego, tienen problemas con el gambling, es decir, hoy el perfil de persona que sufre esta enfermedad hoy no tiene nada que ver con el de hace 20 años. Antes era más mono y ahora es más poli. Y digo no toxicómano, sino digo poli todo, porque hoy en día casi todos los chavales jóvenes que me vienen que tienen problemas, por ejemplo, con el cannabis, por decir algo, tienen problemas con el gambling, con el juego, porque hoy en día las apuestas por internet y luego encima los microcréditos que hay que están destrozando todas las familias. ¿Veis una regulación ya con los microcréditos estos? ¿No empieza a existir? Imagínate. Hasta donde yo sé, espero que la haya. Hasta hace poco no la había. No sé si ahora hay, pero lo de los microcréditos era, vamos, una caja sin fondos. Porque la gente, tú sin tener dinero podías pedir un crédito. No, no, claro, si es que al final es un favorecedor. Está pensado así por personas que dicen la verdad. Este que está tratado y entonces luego van creciendo y al final te meten. Los padres pagan para que no caigan en esas listas negras, vuelven a pedir créditos. Bueno, es un... Sí, son estos negocios que a mí me explota la cabeza de cómo poder ser partícipe ahí. Hay muchos vacíos legales en muchos negocios, entre ellos el mundo de las adicciones y de los centros. Sí, porque al final es este componente pues un poco como la muerte, ¿no? Que estás jugando como cualquier otra enfermedad que estás jugando con un momento muy frágil de una persona en el que te va a dar todo porque estás sufriendo muchísimo y solo quiere cura rápida, sea lo que sea, pero quiere poder salir de ahí. Sí, está claro. Te iba a preguntar por ir cerrando un poco me parece todo muy interesante. Gracias. La verdad que te agradezco mucho porque me encanta el abordaje que tienes. Como hablábamos al inicio la importancia de formarte, ¿no? Y de tener una buena cualificación para poder acompañar de forma más profesional en tu empresa, en tu proyecto hay una parte también de formación que entre ellas existe también la posibilidad de certificarte como intervencionista familiar. Quería que me contaros un poco más qué tipo de titulaciones tienes, cómo está funcionando esto, desde cuándo llevas reponiéndolo. Pues mira, yo ahora vengo de México y me están llamando mucho de Hispanoamérica para formar allí y bueno, yo donde me llaman voy a formar. Pero esto es una parte de mi empresa o de mi proyecto o de mi vida que realmente no la hago, o sea, no es mi forma de vida, no es de donde yo vivo, mi vida es ayudar a las familias. Pero me creía que había una necesidad importante de que la gente se forme. y bueno, pues suena a lo mejor un poco arrogante, pero me gusta compartir desde la honestidad y desde la transparencia. Bueno, pues yo tengo, he tenido, sigo teniendo la posibilidad de formarme con los mejores en Estados Unidos, me lo puedo permitir, a nivel económico, tengo seis idiomas y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, bueno, pues tuve o quise tener la deferencia o no sé cómo llamarlo para poder venir a España y poder dar todo lo que he aprendido a unos precios pues más asequibles que no irte a Estados Unidos y aprender y ir sabiendo inglés. Con lo cual empecé a hacer cursos de intervencionista porque creo que hay una necesidad bestial de esta figura en España y en todo el mundo que no se conoce porque al final hay muchas familias desesperadas que necesitan una figura de estas. y luego pues he traído otras titulaciones que vienen avaladas por organismos súper importantes a nivel mundial que es como Aysianarsi que es una de las organizaciones más importantes de adicciones que hay en todo el mundo y donde yo soy el presidente aquí en España de un consejo le llaman el Board de España y donde creo que es que en España no hay formación no mucha es que no hay entonces dije bueno pues si se puede dar este tipo de figuras como es la de intervencionista un curso básico de terapeuta que la gente que se quiere que quiere que quiere tratar a las personas que empiece a formarse que haya algo para que se puedan formar avalado por instituciones con un sello importante en el mundo de las adicciones y luego otra la última que he traído que creo que es una pasada para que la gente la aprenda es el en Estados Unidos le llaman el Recovery Specialist yo la llamo aquí el especialista en adicciones también se suele llamar en Estados Unidos Recovery Coach que es como un especialista especializado a la redundancia en adicciones que acompaña en el proceso de una persona que se está tratando que se quiere recuperar y sobre todo hablamos ahora de España no quiero hablar de otros países pero es muy parecido aquí por ejemplo tú vas a un centro muy profesional que los hay y vives en una población de Zamora imagínate con un pueblecito de Cuenca o en una población de Jaén yo que sé en la España más profunda no puedo decirlo que no hay recursos entonces ¿qué es lo que pasa? que allí tú vienes de este centro estar ahí unos mesecitos un sitio profesional pero cuando vuelves a tu lugar de origen tu familia sigue igual la familia hay que trabajarla también el entorno sigue igual tú sigues igual y luego no tienes un acompañamiento entonces esta figura se va hasta tu lugar de origen y allí monta lo que es un equipo multidisciplinar sí un equipo multidisciplinar lo que la gente señala la boca a decir que tienen en sus sitios y entonces trabajas ese mantenimiento y mantener esa recuperación en un proceso entonces son figuras que funcionan muy bien y que a través de esta figura nosotros hemos creado también un tratamiento que termino podéis ver en la web si la pones al final que se llama el modelo Hispania es un tratamiento sí que es cierto que es para gente que tenga un poder adquisitivo alto porque son precios poco asequibles para el común de los mortales pero que muchas veces yo me gasté diez veces mis padres se gastaron diez veces más que en un modelo de estos ¿sabes? en veinte años en veinte años entonces lo que se le plantea a la persona es tú no quieres ir a un centro no yo no quiero ir a un centro bueno pues ¿qué te gusta hacer? pues a mí me gusta me gusta esquiar entonces pues una de las personas que hemos tenido que se ha recuperado con este programa la hemos llevado así de renovada estaba esquiando por las mañanas y por las tardes trabajamos a Granada un poblecito con un recovery specialist que le acompañara a las veinticuatro horas y luego hoy en día con las nuevas tecnologías pues coges un psiquiatra un personal trainer un psicólogo un terapeuta en adicciones las reuniones y montas un equipo alrededor de ese adaptado a la necesidad de esa persona y no sabes cómo funciona porque es que tenemos la idea de los abordajes estos típicos que teníamos que la recuperación de una persona de estas características tiene que ser a base casi de la austeridad a veces rozando algunos tratamientos que yo he estado desde la humillación desde la confrontación y yo cuando vine de Estados Unidos dije pero es que no está reñido el hacer un tratamiento súper cómodo si te lo puedes permitir y tratarte porque además el sentido común impera o sea si tú estás cómodo y estás pasándotelo bien esquiando otro le mandé a un sitio con animales montando a caballo otro le mandé con otro amigo además que lo puedo nombrar que se llama Dani Matrin que es un campeón de motos de los años 90 donde le enseña a montar en moto es decir tú haces lo que te gusta y si estás cómodo estás feliz te lo estás pasando bien por la mañana cuando vas a tratarte pues es una pasada ¿no? y luego les acompañamos a su lugar de origen pues a un pueblecito uno de Valencia otro estamos en un pueblecito de Málaga y vamos allí entonces estas figuras que me voy por las ramas un poco así ahora que te hablo son figuras que en lo que es la industria de las elecciones en España no existen y ayudarían muchísimo a las familias a los centros a los profesionales son figuras que acompañan a la familia y a la persona en su recuperación total hasta el final sí porque no es necesario que sea lo mejor bueno imagino que puede intervenir en cualquier momento en cualquier fase porque yo al inicio cuando conocí esta figura que me encanta y de hecho me siento como muy alineada ahí en mi parte de coaching y de mi formación pensé también que iba como más hacia como el final del tratamiento cuando esta persona que has puesto un buen ejemplo vive en un sitio donde le es mucho más difícil cambiar de ambiente porque está todo ahí porque a lo mejor en las grandes ciudades también tenemos como otras posibilidades pensaba que iba más eso como una parte de acabar el tratamiento y esa la palabra reinserción es como horrible pero volver a integrarte y volver a recuperar tu vida ciertas o eso volver a relacionarte porque hay un componente muy fuerte cuando dejas de consumir todo lo que tienes tus transmisores tocados de que todo parece un poco coñazo sí, sí, sí entonces claro eso es un gran tema y pensé también que iba como parte esa parte posterior después del tratamiento pero me parece muy interesante como es también la oportunidad de ser parte de ese tratamiento con un acompañamiento multidisciplinar alrededor claro tú imagínate hay una persona que nos ha llamado de Galicia donde bueno pues no está en una fase tan severa para ir a un centro de tratamiento pero ambulatoriamente se coge con pinzas y va recaiendo y tal entonces le hemos propuesto el mandar allí un recovery specialist y hacer algo junto con él entonces esta persona lo que le hace es le acompaña en su proceso entonces dices bueno vamos a ver te voy a buscar un terapeuta vamos a ir a grupos de autoayuda vamos a ver antes de empezar creo que deberíamos hacer una evaluación psiquiátrica y tenemos nosotros es un trabajo que hemos hecho durante años conocemos a todo lo que hay en España cuando digo todo entiéndeme a casi todo entonces yo cuando viene una persona a mi consulta digo hombre es que a ti te vendría bien una profesional de este tipo un psiquiatra de este tipo tú tienes que salir de aquí a lo mejor te viene bien este centro o a lo mejor un tratamiento ambulatorio entonces todo ese abanico de posibilidades que nos hemos ido trabajando porque siempre digo yo no me escriben y tal no yo es que voy a visitar a los sitios y a los profesionales y cuando voy al centro que sale un centro nuevo me voy allí y me quedo dos días porque nos cuentan lo que nos cuentan siempre por internet es todo lo bonito pero realmente experimentarlo es in situ y es como trabajan y como funcionan y los centros que no tienen que esconder y que realmente creen y que tienen un programa que es positivo y que es productivo todos están deseando de que vaya claro total total cuando me dicen no aquí no puedes por la confidencial entonces digo vale vale y hago y hago una cruz total total José Luis millones de gracias porque de verdad me ha parecido super interesante todo lo que has compartido muy generoso por tu parte muy honesto y de verdad que ha sido un gusto tenemos que despedirnos aunque estaría hablando horas contigo así que muchas gracias por haber estado aquí gracias a ti Noelia por poder compartir pues todo este espacio y que bueno pues que haya mucha gente que se beneficie de lo que hay ahí fuera de los servicios que hay y las plataformas como la tuya pues que siempre generan esperanza fuerza y mucha fe gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti